Recibimos con un fuerte aplauso nuestra primera invitada del día de hoy, Magister Belén Pulvirenti, nos acompaña en la Universidad Juan Agustín Maza, directora de Asesoría Educativa. Bienvenida nuevamente, Belén, porque ya sabíamos tenido por aquí. No, no, gracias por invitarnos a nosotros. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Para nosotros también un placer, porque de alguna manera volvemos a la facu. Claro, una extensión de nuestra facultad. Ex estudiantes de la UMASA, así que, bueno, felices de poder acompañarlos y contentos de saber que se viene una época muy bonita para ustedes también, donde de a poquito empiezan a aparecer los chicos del secundario Averiguar, a pedir los programas de las diferentes carreras, porque ya se acerca septiembre y es momento de tomar decisiones. Un momento clave. Totalmente. Es un lindo mes para decidir y acercarse y poder tomar este paso, porque cuando nosotros pensamos en una propuesta de ingreso desde la universidad, la pensamos en función de las características de nuestros estudiantes, de los jóvenes de hoy, y entendemos que un plazo de septiembre a diciembre es un tiempo prudencial, como para que vayan aproximándose a esta propuesta de ingreso y a saberes que tienen que desarrollar de manera gradual. Y la gradualidad nos da tranquilidad a todos, porque es paulatino, no es un choque tan abrupto con lo que vienen transitando en su formación secundaria. Perfecto, porque se incorpora este programa de ingreso a la Universidad Masa a partir de este año, donde los chicos de a poquito tienen que ir a cursar, conociendo distintos compañeros, para ir adentrándose de alguna manera en lo que es la vida universitaria. Y desde septiembre lo empiezan a cursar, si se quiere, ¿no? Exacto. Comenzamos en septiembre, tenemos tres grandes bloques, que en el primero trabajamos las herramientas para la vida universitaria, es decir, que es un bloque que busca más que nada buscar la pertenencia, que apela al contacto de lo afectivo entre los estudiantes, y después pasamos a las materias que van a ser pertinentes para su primer año, y por último los talleres de introducción a las carreras, donde ahí vivencian un poco cuál sería, digamos, su actividad profesional. Me parece fundamental lo primero que mencionabas, Belén, porque el sentido de pertenencia es básico en cualquier ámbito, ya sea laboral o institucional, pero la facultad es muy importante porque también es un plus cuando estudias una carrera, ese sentido de pertenencia, el lugar donde estás. Bueno, aparte después de sufrir ese desarraigo, esa escuela quizás a la que fuiste toda tu vida, ¿no? Muchos van desde la primaria y el secundario con los mismos compañeros, conocen a los profesores, conocen al del buffet, a todos. A todos. Y de la nada, pum, no conozco a nadie. Un ámbito nuevo. Y da cuique eso. Bueno, no, puede dar un poco, no sé si de ansiedad, porque la ansiedad sería como mucho, pero sí generar expectativas. Y por eso está esta idea de comenzar en septiembre para que ese desarrollo del conocimiento de la institución vaya siendo gradual. Por otro lado, la idea de pertenencia es fundamental en los jóvenes y lo que buscamos es que ese desarraigo no sea tal, que este ingreso sea un pasaje. Y para eso, yo siempre digo, uno tiene que animarse a abrir la puerta para ese pasaje. Pero del otro lado, tienen que saber que también hay un equipo de profesionales consolidados, con psicopedagogos, psicólogos, profesionales en ciencias de la educación y profesores de distintos espacios curriculares que justamente están formados porque hace años que vienen trabajando en la propuesta de ingreso. Y en esto, digo, no están solos. Hay todo un equipo que puede reorientar en un proceso de orientación vocacional, que de hecho nosotros como institución tenemos este servicio, que independientemente de que vos elijas o no elijas la universidad para transitar tu formación de grado, aparece lo que nosotros llamamos el proyecto de orientación vocacional abierto al que quiera, a un estudiante que esté en cuarto año de la secundaria y diga, ¿y el año que viene por dónde voy? Porque ya tengo que empezar a pensar para qué me voy a preparar. Bueno, podés ir y realizar el proceso de orientación vocacional en la Universidad Juan Agustín. Está buenísimo. ¿Y qué otro tipo de contenido ven en este lapso de, bueno, tres meses que los chicos van a estar en este programa introductorio? Y en este programa introductorio tratamos de ir haciendo una adaptación paulatina, insisto en esta idea, por eso me parece fundamental esto de que arranquemos en septiembre y de que se animen a empezar en septiembre porque esto los va a liberar, en cierto sentido, puede parecer grande la palabra, pero la realidad es esto, te va a liberar porque ya tomaste una decisión. Cuando vos ya tomás una decisión hay energía psíquica que voló para otro lado, te empezás a proyectar en otra cosa porque ya tomaste la decisión, te quedaste tranquilo. Y nosotros lo que buscamos es básicamente que desde septiembre a diciembre ellos vayan apropiándose de los saberes que van a necesitar en primer año. Entonces, cuando vos llegás a febrero, ya has hecho tu recorrido, llegaste enero, podés descansar, que creo que es fundamental para un chico de quinto año tener el mes de enero y de febrero para descansar, para poder realmente hacer un despegue de lo que venía transitando en su vida secundaria y animarse a pensarse y proyectarse para ese año que tiene por delante. Cambiar el chip. Cambiar el chip, tal cual. Todos necesitamos en algún momento cambiar el chip. Sin dudas. Claramente las materias que vos me decías, Clarita, van a estar en relación a la carrera que elegís. Obviamente que si vas a elegir una farmacia bioquímica, vas a tener química porque la necesitas para la bioquímica. Por supuesto. Y va a ser una gran oportunidad para ir conociendo a los compañeros. Fundamental. Obvio, obvio. Es re importante formar un grupo de estudio. Obvio, obvio. Y en esta época se da, se da, ¿no? Hasta el clima nos acompaña, como digo. Claro, está cuando todo suma. Para juntarse. Si bien la propuesta es básicamente virtual, porque la idea no es superponernos con otras actividades que tengan los chicos en la actualidad, hay instancias presenciales. Entonces, estas instancias presenciales da como para la juntadita después, irnos al bufet, tomar algo. Claro. Empieza. A lo mejor. Empieza a generarse ese vínculo. Por eso nos parece como importante ayudarlos en esta toma de decisión. Y si ya lo tienen más o menos claro, no lo dilaten. No esperemos a febrero, sí lo podemos resolver hoy. Exacto. Y chao. Veremos. Esto comienza ahora en septiembre, pero se va a repetir en febrero para aquellos chicos que estén en la duda todavía si lo hacen ahora o cuándo o en este momento. No, no, no. Se repite en febrero. Bien. Perfecto. En febrero nosotros le llamamos un cursado intensivo, porque todo lo que se ve en estos meses lo terminas viendo en febrero o marzo de manera comprimida. Claro. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Es viable. Hay personas que lo han hecho y que han ingresado y ha salido todo bárbaro. O sea, no tiene nada de malo. Bueno, simplemente es que nosotros aconsejamos, porque también facilita la organización familiar, que los chicos ya comiencen ahora. Y también para los papás es decir, bueno, ya está tomada la decisión. Como papá, ¿no? Es como decir, bueno, ya está, ya eligió, ya empezó su camino. También da tranquilidad en la familia. Por eso es potable la idea de decir, bueno, hago el esfuerzo, voy terminando la escuela y estoy comenzando mi proceso de ingreso a la universidad. Y si ves que tus saberes por ahí no están muy fortalecidos, podés volver a cursar en febrero o marzo. Claro. Que esto no ocurre cuando vos inicias en febrero. No tenés esa chance de estirarlo un poquito más. Y el conocimiento con los pares es mucho más reducido porque el tiempo es mucho más acotado. ¿Vos has visto lo copado que quedó el estudio de la tele? Es divino, está bien las imágenes. Que donde terminas ganando de volver. ¡Qué ganas de volver! Yo he visto historia porque, viste, no he tenido la oportunidad de volver. Está... Qué ganas de volver. Bueno, ¿y por qué no hacemos, claro, mejor de mañana un día se va para allá y lo hacemos? Hacemos un especial desde la universidad. Sí, me encantó, recontra. Sí, te agradecemos, sí. Con el marcepiático, los chicos ahí, los chicos que tan bonitos nos trataron durante nuestra carrera. Qué hermosa época, sí. Bueno, Belén, ha sido un placer que nos acerques a esta propuesta. Chicos, a ponerse las pilas, a no dejar pasar esta oportunidad. Porque está buenísimo transitarlo de manera tranqui, ¿no? Sabemos que es un cambio por ahí que puede dar miedo, el hecho de entrar a la universidad. Pero está bueno aprovechar estas instancias como para ir más relajados, ¿no? Total, es fundamental. Y que sea algo bonito, ¿no? Decidir la vocación, lo que uno va a estudiar. Y la buena transición. Tiene que ser algo hermoso y vivirlo de esa manera. Así que gracias, Belén, por acercarnos a esta propuesta de la universidad. No, gracias a ustedes. Y...